La directora de la Escuela del Sarape informó que siguen abiertas las inscripciones en sus turnos matutino y vespertino. El costo de inscripciones es de 600 pesos en esta escuela certificada por la Secretaría de Educación Pública. Ingresan tejedores en sólo dos años repartidos en cuatro semestres. Tenemos una formación de tejedores de dos años, dividido en cuatro semestres, y estamos incorporados a la Secretaría de Educación. Los egresados se certifican formalmente. Es una carrera de técnica media superior, formación para el trabajo. Y bueno, tenemos el trabajo más importante y fundamental de la escuela, es el rescate de dos técnicas tradicionales ya perdidas para la producción del sarape aquí en Saltillo, que es la cuenta de tres, la cuenta del sarape fino, y también el taller de tintorio con productos naturales. A esta fecha han egresado 47 alumnos de esta escuela ubicada en el barrio de Águila de Oro de Saltillo, sobre la calle Simón Bolívar número 608. En inscripción, existe el registro de 13 alumnos y se sigue recibiendo aspirantes. Los alumnos se reciben a partir de los 16 años y no existe un límite de edad. De hecho, se han registrado estudiantes de 70 años de edad. Un alumno que estudia en esta institución desde su segundo semestre tiene la preparación para elaborar sarapes e incluso a empezar a comercializarlos. Con la imagen de Miguel Cerda para ERCG informó, Enrique Hurtado.